Un musical preparado por todos los artistas del Rojo Internacional Cada uno va a interpretar un tema de su propio país Música Sibonay Romero Y llevarte a la cima del cielo Donde el cuento no puede acabar Donde el viento te rosa la cara Y yo roso tu cuerpo al final Oh, oh, oh Lucía Covarrubias, la flor de la caneta Ay, no se caminaba la flor de la canela Recogía la risa de la risa del río Al viento la lanzaba Del cuento a la alameda Y es para más Tatiana Águila Llegando hasta el carnaval Quebradeño, mi cholita Llegando hasta el carnaval Quebradeño, mi cholita Fiesta de la quebrada Maguaqueña para bailar Fiesta de la quebrada Maguaqueña para cantar Leti Rincón Acordate, moralito, de aquel día Que estuviste en Durovita Y no me hiciste hacer para hablar La gota fría Te fuiste de mañanita Sería de la misma rabia Te fuiste de mañanita Sería de la misma rabia Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe esta vaina Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe esta vaina Chorón Pérez Oh, 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 oh Verdadeiro amor Oh, oh, oh Você vai onde eu vou É, me vou dar supo de zen Mas tem o mundo final Eu sou o primeiro que canta Eu sou o carnaval Toda essa cidade sou eu Toda essa cidade Jorge Ruiz Sufro ao pensar que o destino Logro separarnos Guardo tan bellos recuerdos Que no olvidaré Sueños que juntos forjaron tu alma y la mía Y en las horas de dicha infinita Que añoro mi llanto Y que no han de volver Orlando Que le den candela Hay que le den castigo Esa mujer no se merece que le des tanto cariño Hay que le den candela Hay que le den castigo Que la metan en una olla y que se cocine en su vino Gabriel Vázquez Gabriel Vázquez Saber que se pueda Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Sacarlos afuera El futuro con desperanza Color por fin Tentar al futuro con el corazón Saber que se pueda ή refere que se pueda Voir deось Ovigugal Riot Rotarbon Sicar los frutas E o bareulos E o chúng 浮ouf aguamento Juan David, Carolina, Bárbara. Dejadores de ilusión, provocadores Esta vida sigue igual Un nuevo día vendrá Y cantaremos Un besado de ti, besado de ti Ya un nuevo día vendrá Y bailaremos Un besado de ti, besado de ti Ya un nuevo día Rojo Internacional Ahí están los cantantes Ya pueden empezar a votar Desde la intranjera